¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero Por eso me voy, qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy, qué lástima, pero adiós Me despido de ti ¿Por qué sé?